Buenas amigos, estamos aquí en este Zoom, solamente hay un participante, ya se unió otro. Entonces, les voy a mostrar cómo están los bloques de órdenes en Tensor Charts para Bitfinex primero, que es este que tenemos acá. Permítame un momentico, logueo porque si no, no me muestro los dígitos, las cantidades. Vamos aquí a Charts. Esperemos que cargue. Mientras tanto vamos viendo el panorama. Bueno, entonces señores, yo tenía, y les sigo teniendo así marcados, yo no he movido. Lo único que he movido de la explicación que les di o les dije fue esta onda 4, acá. También movemos esto. Esto también. Esto y acá. Esta onda C, yo la tenía marcada acá. Obviamente, él subió más y se subió del pullback que podía hacer aquí a esta zona, subió más. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Yo metí una orden en los $8,300, vino, me sacó el stop aquí en este sector, dio otra oportunidad para entrar en los $8,300, desafortunadamente yo estaba durmiendo, el precio efectivamente, tan, 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 cayó. ¿Listo? Ahora, teniendo este panorama donde dejamos la onda 4, yo tenía la onda C aquí, pero obviamente se nos subió más. ¿Listo? Yo también les había marcado aquí esto donde dice invalidación y básicamente fue hasta la invalidación, la tocó y se devolvió. ¿Listo? ¿Por qué la invalidación en ese sector como tal? Entonces, yo sé que hay muchas cosas en el matacho, pero pues son mis medidas, mis cálculos los que yo veo todo el tiempo. ¿Listo? Me tocaría borrar un poco de cosas para hacérselo más claro. Pero entonces, entiéndanme lo siguiente, muchachos. Entonces, mire, veníamos aquí desde los $8,800 para una onda 1, una onda 2, hicimos una onda 3, que vinimos en una onda 2, ondas 3, ondas 4, ondas 5, ¿listo? Hicimos una BC, que yo no esperaba que subiera más de aquí. ¿Por qué? Porque aquí era la onda 1 y si se subía ya mucho aquí del sector de la onda 1, nos invalidaría. Por eso puse aquí el sector de invalidación. El precio de ahí, obviamente, no pasó. Entonces, contamos de que con esta mecha y todo, que estábamos en una onda 4, ¿listo? ¿Cómo se procede a esta onda 4? Aquí en este sector, hagan de cuenta. Si se fijan aquí, de este nivel a este nivel, pues sí subió un poquito, pero entonces fue una subida fugaz que todavía para mí es válida para una onda 4. Y de aquí para allá, yo empecé a contar lo siguiente, ¿listo? Infirmo la onda y empecé a contar onda 1, que va por acá. Empiezo a contar yo lo que es, que es la onda negra, la onda roja, perdón. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, que ya se cumplió. Pero todavía falta, señor. A mí todavía falta. Les voy a explicar el por qué. Entonces, tenemos una onda 1. Acá, onda 1, onda 2, onda 3. Y digamos acá. Permítame, corremos esto por acá. Onda 4. Por ejemplo, un rechazo que tenga aquí, que onda 5. La onda 5 la tengo promediada, perdón, subimos más. Entre los valores que están en TensorFlow Charts, que sería, está, permítame en un segundo, nos movemos acá. Y vamos a ver lo siguiente en TensorFlow Charts. Para saber los, para hacer los valores. Para ver bien los valores como son. Entonces, ya, ya, ya se lo pongo. Igualmente, todavía está subiendo un poquito, entonces, no, no se preocupe que todavía no va a bajar así de sopetano. Entonces, ¿qué les quiero decir yo en este caso? Mire. Aquí tenemos un bloque sobre los 7.300, 7.250, 7.000 cerrados, 7.250. Aquí tenemos una zona de liquidez del mercado. Y aquí, sobre esta zona, tenemos la última, la última orden, que es 7.700, 7K, ¿listo? Entonces, ¿qué opino yo? Permítame un momentito, volví un poco aquí el mouse. Silenciamos aquí un momentito. Listo. Entonces, ¿qué veo yo, muchachos? Borremos los dibujos. Y corramos esto otra vez a su posición. Entonces, viendo el gráfico en Bitfinex, ese mismo gráfico, ahorita que sí nos presenta los valores. Agrandamos esto porque están muy chiquititas las obras. Y está en el mapa de calor, está en dólar por dólar. Lo vamos a cambiar, que ese es el error que usted tiene aquí en el número 1, en Low Precision. Entonces, lo cambiamos ahí y ahí sí se ven los números en los bloques. Entonces, vamos a achicar un poco y vamos a ver de qué. Nuevamente, aquí en el sector, ahora sí con números reflejados. Vamos a ver con números reflejados que aquí hay 300 BTCs en Binance. Aquí hay 240, les voy a poner aquí el valor, 7,300. ¿Listo? Es el primero. El segundo, que es este, 7,200. Este son los 7,000. ¿Listo? Vamos para los 7,000. Y aquí este es un sector, un pool de liquidez. Miren, señores. Aquí hay demanda de compra de Bitcoin sobre estos valores. ¿Listo? Y hay bastante. Y el último bloque, no, eso está entre los 7,000, entre los 7,200 y los 7,000. Perdón, aquí es entre, este rango es entre los 7,200 y 7,000. Sino que ese 7,000 me quedó muy arriba. Pongamos el 7,000 acá abajo. Invalidemos como tal este 7,000. ¿Listo? Sabemos de qué es este rango que estamos manejando nuevamente. ¿Listo? Entonces, aquí hay pool de liquidez. Aquí hay liquidez, demanda de compra de Bitcoin a ese valor. Entonces, aquí hay un bloque de 308 Bitcoins en Binance. Este, ¿qué vería yo? Una posible caída del precio. Manejemos la velita como si estuviera acá. Venir a barrer este pool de liquidez, este pool de liquidez y este pool de liquidez. Y posteriormente, un mechazo a este pool de liquidez. ¿Listo? Y de ahí sí, vamos a subir. ¿Hasta dónde? Todavía no lo sabemos. ¿Listo? Vamos a borrar todos los dibujos y nos vamos a devolver a los gráficos. ¿Qué se me hizo el mouse? Primero esto. Primero el mouse y ahora sí. Listo. Ahora, si venimos a fijarnos en todos los exchanges, tanto en Binance como en Bitfinex. Ahí tenemos, primera de esta ventana, la que vamos a ver es Bitfinex. ¿Listo? Y aquí están los pools de liquidez entre los 7300 y 7200. Binance, 7200, 7300, 7000. Ahí están. Ese pool está lleno de liquidez. Ahora, miremos lo que es, organicemos otra vez aquí en Settings, porque el EGLMAPS está en Low Precision. Ya. Y el volumen, pongamos lo mismo. Aquí y escondamos esto. ¿Listo? Entonces, nuevamente la misma historia. El pool de liquidez está entre los 7200 y 7000 como tal. 7200 es la línea que se ve en naranja y 7000 son las líneas amarillas que tenemos aquí en la parte baja. ¿Entendido? Ahora, si vamos a ver en Bitfinex. Permítame, cambio Bitfinex. Acá en esta pantalla. Pongámosle un gráfico de 15 minutos. Es lo que yo siempre manejo en lo que es Tensor Charts, pero miro todos los exchanges. Bitfinex, Binance, Bitstamp y Bitmix. Ahora, aquí estamos en Bitmix. Y tenemos la misma historia. Pool de liquidez desde los 7300 hasta los 7000 dólares. Exacto. Ahora, les vuelvo y les digo otra vez, señores. Pues yo sé que no los tengo exactos. Yo sé que no los tengo en valores exactos todos como para hacer una línea recta, pero fíjense en esto. Todo esto lo que voy a marcar son los 7000. 7000 y 7000. Todo esto son los 7000 dólares. 7000, 7000, 7000 dólares. Ahí está el freno de BTC, por decirlo así, que debería, para mí en este caso, subir a moverse por acá en el rango, venir, bajar, onda 5. Marcamos aquí en el precio y debería, en el RSI, suponiendo que vamos a poner aquí el oscilador. El RSI debería, ya que está aquí en la parte de abajo, debería venir, subir, hacer una divergencia positiva en este sector. Y aquí entramos en el punto de compra, ¿listo? Para irnos, no sabemos todavía hasta dónde, pero sí subir, ¿listo? Recuerden, miren este grafiquito que yo les había enviado varias veces, que les he presentado. Entonces, ahora que veo los pools de liquidez más claros, porque estamos más cerquita del precio, voy a bajar esto a los 6050. Y aquí se va a poner la sillita de ruedas para BTC. Ahora, una onda 5 a los 7000, ¿listo? Vamos a marcar con flechas verdes una posible divergencia alcista, acá. Entonces, aquí así, algo así, ¿listo? Y la siguiente línea tocaría hacerla de esta manera, aquí así, ¿listo? Pongamos esta línea más distante. Y la onda 5, que es la que llevamos aquí con esta negra, que en la parte de abajo es roja, debería llegar aquí, ¿listo? Entonces, aquí sí pintemos con el pincel, tan, 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 que no haga un mínimo más bajo que el anterior, por lo menos, o que se quede sobre esta zona. ¿Listo? El RSI. Y ahí sí, vamos a ver de qué, esta onda, esta onda 5, esta, 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 esta que se complete. Y ahí sí, vamos a buscar un largo, porque es, esta línea verde, y esta línea verde, ya sea que solamente llegue a este punto, acá, como les digo, o que haga un doble suelo en el RSI en gráfico de una hora, sería genial, para ahí sí, buscar una compra en este sector, muchachos. ¿Listo? Eso por este lado del gráfico. Entonces, de aquí continuaríamos con una BC. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Por qué? Vamos al gráfico de 4 horas. Qué pena tanto matacho tan feo, pero ustedes entenderán que pues son los matachos de un... Ah, no, 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 sí, ahí estamos bien. Este canal negro, no lo voy a dejar tan grande, pero entiendan que esto es una zona de redistribución, y eso ya se los había enviado en el grupo en una imagen. ¿Listo? Lo voy a poner aquí al lado para que me entiendan. Vamos a bajar acá, para poder ver esto. Entonces, estamos en este juego de ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. ¿Listo? Como ven, la posible entrada en loan, ya los 7,500, ya no son viables en este momento, porque pues ya llegamos ahí, todavía no hay divergencia positiva, el mercado todavía no está listo. Yo diría que 7,280 y 7,000 son los posibles siguientes puntos para el loan. ¿Listo? Y no creen, ni siquiera vayan a creer por poquitico que, ustedes ya que conocen el gráfico de BTC, no vayan a creer ni por poquitico que este es el fin de la corrección. No se les vaya a ocurrir. Entonces, les voy a marcar aquí con otra flecha. Zona de acumulación, zona de reacumulación, zona de distribución, zona de redistribución, todas las rayas que tenemos ahí, todo lo que es el gráfico, zona de redistribución. Una subida, más o menos algo así, similar a lo que ha pasado, un movimiento similar a lo que ha pasado acá, en la reacumulación, lo vamos a ver aquí en la redistribución. ¿Listo? ¿Para qué? Ahora. Tenemos aquí, que teníamos, esta onda verde. ¿Listo? Verde. Ahora este, al tónico, amarilla. ¿Listo? Entonces, tenemos el A, el B, que nos tomó bastante tiempo, y el C. Pero para mí C, va a ser más abajo, señores. ¿Por qué? Porque tenemos la onda naranja. ¿Listo? A los 7000. ¿Listo? Que es lo que yo les estoy proponiendo por aquí, por este lado. Ahorita acercamos el gráfico y lo vemos más a detalle. ¿Listo? Donde está este cuadrito verde chicorito. Ahora, vamos a tener, permítanme, este ABC. ¿Listo? Un ABC, de pronto a los 8500, 8800, por decirlo hace un doble techo. Ahora sí agrandemos el gráfico, para poderlo ver más claro. Entonces, señores. Dependiendo de qué, de cómo se nos comporta aquí el RSI, en este punto. Aquí, cómo se nos comporta el RSI. Si el RSI se nos vuelve y se nos sube demasiado, en gráfico de 4 horas, desproporcional a esta subida, que yo espero que sea un ABC, que es lo que yo veo. Y otra vez a chifrar esta veña. Permítanme. Entonces, yo veo, es un ABC más grande de esta manera. Esta sería nuestra onda A, nuestra onda B y nuestra onda C. ¿Listo? Sea que baje a los 4400, 3800, 5000, 6000, lo que sea. Vamos a llegar a una zona nueva de reacumulación. Ay, permítanme que se me mueve el grafiquillo. Vamos a llegar a una zona nueva de reacumulación en este sector. Esto no solamente lo digo yo por decirlo, porque sí, esto tiene unos fundamentos detrás de esto. No es que yo quiera ver el Bitcoin bajando. Qué alegría fuera que para mí el Bitcoin llegara a los 100,000 dólares. ¿Listo? Entonces, este más o menos es mi panorama. Aquí. ¿Listo? Una ABC. Para tomar un largo sustancioso. ¿Listo? Y en esta onda B. De la onda C de grado mayor, que es la amarilla, que les mostré anteriormente. Permítanme. Que todavía no sabemos este punto. El ABC de esta onda amarilla nuevamente. El ABC de esta onda amarilla. Miren, este ABC. Zona de redistribución hasta la zona, hasta la onda B. Y ahí sí caemos. ¿Listo? A la onda C. ¿Listo? Este es mi pensamiento para Bitcoin. Y esta onda C, a mirar, calcular más o menos tiempo, está para principios del, para el primer trimestre del próximo año. Gracias.